¡Hola! Soy Arturo Servín, diseñador gráfico especializado en diseño web. He trabajado en un gran número de sitios web, proyectos de comercio electrónico y diseño de marca, en los cuales me he enfocado en soluciones que elevan la experiencia de navegación de los usuarios. Adobe XD es una herramienta especializada en el diseño y maquetación de aplicaciones móviles. Te permite construir interfaces completas con herramientas que son muy sencillas de aplicar. Trabajar con prototipos como los que genera Adobe XD te permite visualizar el esquema completo de tu aplicación y realizar pruebas para comprobar si su navegación es intuitiva. Su fácil conectividad con otros programas lo convierte en una herramienta completa y sumamente amigable. Este Domestika Basics de Adobe XD consta de cinco cursos con los que aprenderás a usar las herramientas necesarias para diseñar una aplicación móvil. Serás capaz de construir un prototipo interactivo considerando los sistemas operativos actuales. En el primer curso, analizaremos el flujo de trabajo de Adobe XD y navegaremos por la interfaz del programa para conocer las barras de herramientas. Usarás el inspector de propiedades, las mesas de trabajo y administrarás recursos que te permitan el desarrollo integral de tu aplicación. En el segundo curso, aprenderemos a usar las herramientas para ordenar, alinear y distribuir elementos dentro de las mesas de trabajo. A crear formas simples, editarlas y convertirlas en íconos que podrás integrar en tu aplicación. Además, crearás estilos tipográficos que te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo. En el tercer curso, crearemos la interfaz de la aplicación. Veremos cómo importar imágenes y trabajar con símbolos y componentes dentro de tus proyectos. También estudiaremos la herramienta Grid que nos permitirá repetir elementos de estructura similar dentro de la aplicación. Más adelante, colocaremos los elementos de interfaz de usuario para que se unifiquen con el sistema gráfico iOS y Android. En el cuarto curso, revisaremos la utilidad de trabajar con guías inteligentes, cómo usar el panel de capas y hacer carpetas para agrupar elementos dentro de la estructura de nuestra aplicación. Además, aprenderás a fijar elementos y a usar la librería de Adobe CC para mejorar tu tiempo de trabajo. Finalmente, en el quinto curso, crearemos un prototipo interactivo. Veremos la importancia de la pantalla inicial, cómo vincular correctamente las secciones que componen la aplicación y aprenderemos a editar, revisar y corregir los enlaces para ejecutarlas sin errores. También conocerás los diferentes tipos de previsualización para sacarles provecho. Y por último, aprenderás a compartir y editar tu prototipo de manera simultánea y a recibir comentarios para poder hacer los ajustes pertinentes. Aprende a utilizar Adobe XD y diseña aplicaciones que fluyan de verdad.